¡Miquel Tube! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Miquel Tube! En este vídeo me acompaña mi hermanito Leo. ¡Hola Leo! ¡Hola Miquel! Hoy vamos a jugar unas partidas a Skylander y Marinators. En esta edición tenemos los personajes de Crash Bandicoot. Si lo queréis ver, ¡los vayáis! ¡Leo! ¿Vamos allá? ¡Sí! ¡Vamos allá! Mirad, tengo un montón de personajes. Ahora os los voy a enseñar. Mirad, os voy a enseñar figuras de esta edición. Mirad, este es Master Ambus. Este es un villano, este es un villano, que es el líder de los villanos de los Red Riders. Es la Golden Wind. Este es Golgan, que también es un villano. Mirad, este es Crash Bandicoot. Muchos lo conocéis porque es de los primeros juegos de la Playstation. Y este es su enemigo, el Dr. Neo Cortex. Estos son trapas de titanio, que ahí puedes crear a tus Skylanders. Tengo dos, el de muertos y el de fuego. Y luego también tenemos cofres que te sacan piezas para luego crear tu Skylander en la trampa de titanio. Amigos, aquí tengo una caja llena de personajes anteriores. Y ahora, amigos, ¿cuántos Skylanders? Tenemos un montón. ¿Has visto, Leo? Sí. Aquí está un trofeo de caos. Sí. ¿Qué lo he puesto yo? Aquí un cañón. Y ahí, mirad qué hay ahí. Un montón de asos. Oh, oh. No me dispares. Yo te voy a disparar con el dinosaurio. Y también hay babies. Como este baby. Ya hay un baby más. Este es un baby. Amigos, vamos a jugar una partida. Vamos a poner Crash Bandicoot. Ponlo, Leo. Vale. Ahí está nuestro Crash Bandicoot, ¿eh? Sí, eres feo. Haciendo tontería. Vale. Voy a buscar una partida. Fácil, ¿eh? Arriba primero un cofre que tenemos aquí. Lo va a abrir el Leo. Hombre, tiene mucha suerte. Ábrelo. Vale. ¡Supremo! Nueva arma de luchador. ¡Guau! ¡Arma de luchador! Es que tiene muy buena suerte. El niño tiene muy buena suerte. Espera. ¿Ponemos un cofre? ¿Un cofre? No, no, Leo. Tiene igual. Vale. A ver, voy a coger una partida repetida. ¿Vale? No está. Venga, esta que tenemos aquí, que es un poquito rara. ¡Resprescolantia! ¡Resprescolantia! ¿Ahí te digo lo que hace? Sí. Hace la Coca-Cola. Como a mí me gusta la Coca-Cola. Sí, la Coca-Cola. Al Leo le gusta mucho la cola, ¿a que sí? Sí. ¡Guau! Mira. Está el chiste de verdad, ¿sí? ¡Es el caos! ¡Ese es el caos! El caos es el malo en este juego. No, 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 no. Sí. Sí. Sí, vale. Han venido a robar cosas. Vale, ya lo sé. ¡Uh! Tengo que beberme. Sí. Vale. Sí, nos recuperamos. Sí, 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 sí. Recuerdo que sí. Vale. Tengo que beber este refresco. ¡Hala! ¡Qué guay! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Willy! ¡Ah! ¡Qué grande daño! ¡Willy! ¿Pero eso qué es? ¡Una botella gigante! ¡Está rodando! ¡Vaya torturía! ¡Otro! ¿Y esto? ¿Por allí? ¿Esto es una puerta con ojos? ¡Por allí! ¡Vaya, vaya locura! Tengo que beberme el refresco. ¡Vaya locura, amigos! ¡Vaya locura! Tengo que hacer este rompecabezas. O lo que sea. ¡Ah! Este está fácil. ¡No! A ver. ¿Cómo es fácil? Este es... A ver. No sé. No sé. A ver. Este es un poquito fácil, Leo. No, no. ¿No puedo o qué? ¡Bien! ¡Hemos conseguido un juego! Venga, ya salimos. Tengo que beberme el refresco. ¡Hola, ojos! ¡Adiós, ojos! Cojo las moneditas, los pampis, como lo llame el río. ¡Saltú! Tengo que beberme... Tengo que beberme... ¿Qué? Tengo que beberme... Tengo que beberme... ¿Qué? ¡Hola! ¿Qué más? ¿Los árboles por qué tienen dos ojos? ¡Los árboles! ¡Que te calma! ¡Ah, sí! Es verdad, me está matando. Es verdad que me tengo que poner así. Tengo que coger esta botella, gigante, y estos árboles, con dos ojos, pongo ahí la botella, me bebo el refresco, y ya... ¡Adiós árboles! ¡Pos! ¡Polpos! ¡Con una botella! ¡Vaya locura, mano! ¡Vaya locura en este Skylark! ¡Tiene más! ¡Guau! ¿Eso qué es? ¡Da igual! ¡No me ha perdido un salito! ¡Venga! ¡No, cofre! ¿Quieres abrirlo tú? Sí. Y otra puerta con dos ojos. ¡Vale! ¡Toma! ¡Nexus! El león viene como un baile. Tiene muchas suces. ¿Sí? No es parte del conjunto. Ahora veo normal. Ya he abierto la puerta. Tenía... ¡Pero que apaga! ¡Hala! Se activa sin querer. No pasa nada. Se gasta. Y vaya locura. Es que sin querer ha activado el poder especial. Y... ¡Madre mía! ¿Y eso qué es? Willy, ¿eso qué es? ¿Ves por aquí? Caracoles. Lusanos. Y ahora tienen ojos. Tienen ojos. ¿Esto qué es? Así. Es una fuga química. Va debido de causar la caos. Ah, vale. Esa... 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 Esos bichos son búas químicas. Vale. Después del pánico usamos un aspirador gigante como este. Vale. ¿Te importaría ir a la sala de control y entenderlo? Vale. Voy a... Bueno, creo que es una sala de control. Pero primero, la otra punta... Madre mía, pero al menos... ¿El dos? Todavía están. Todavía no están. Esto sería muy raro encontrarlo en la vida real. Sería rarísimo. ¿A qué sí, Leo? O sea, bicharracos ahí. Oh, oh. Aquí hay malos. ¡Toma malos! Ah, ah. Este gran gandipot ya está un poco débil. Un poco de estrés. ¡Hala, hala! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Los botellas que sacan fuego? ¡Vaya locura! ¡Vaya locura! ¡Qué guay! La locura me gusta. Espera. Que ahí está un poco de... ¿Los puedo coger? ¿O sí? Creo que sí. Así. Le doy. Bien, ya puedo. ¡Yummy! Un poco de refresco. El fondo... Mmm... No me hace daño. Tengo que ponerme el fondo normal. ¿Vale? Una bola de energía y subes de nivel. ¡Qué guay! Tengo que cogerla, ¿eh? Sí o sí. Voy a cogerla. ¡Genial! Un nivel más. Eso es lo que me gusta. Vale. Tengo el expirador ahora. Me he encendido. Vamos a expirar estos bichos. Tengo que coger... Tengo que coger... Vale. Ya he usado la poción. Ahora ya puedo coger los lilas. No, son rosas. Es que es un poco lila con la poción. A ver. Falta 31. 39 es el último. ¡Adiós! Ya tengo los 40. ¡Yay! ¡Vale! ¡Ah! Estos son los que... Esos hacen las pociones. Vale. ¿Glóbulos? ¿Glóbulos? Porque nunca los... No los he conocido. Bueno. Ahora sí que los he conocido, ¿eh? Están muy raros. Es así. ¿Se va por aquí? Chicos, creo que se va por aquí. No. No puedo. ¿No? ¡Wii! ¡Wii! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Aquí tengo enemigos. Aquí tengo compañía. ¡Adiós, compañía! ¡Adiós! ¡Toma! ¿Queréis un poco de bricullo? ¡Toma café! ¡Toma café! ¡Toma! ¿Toma café? ¡Vosotros queréis café! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se corrió! ¡Ah! Estamos jugando el pilla-pilla. ¡Ah! ¡Que me pillas! ¡Oh! ¡Pilla! ¡Cafe! ¡Te está pillando! ¡Te está pillando! ¡Bien! Un cofre, ¿eh, Leo? ¡Leo me los cofre! ¡Ya sé! ¡Tip! ¡Vale! ¡Suprema! Nuevas protecciones de brazos. Protecciones de brazos. De conjunto encontrado. Parte de conjunto encontrado. Muy bien, ¿eh, Leo? Muy bien. Eres un plan. ¡Espera! Sí. Creo que podemos comprar un nuevo... Un nuevo... A ver. Un nuevo poder. Un nuevo poder. Un nuevo poder. Eso. Que es aquí. ¿Vale? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Guau! Ah, sí. Que también cogí dinamita. Un poder con dinamita. ¡Uh! Ahora tengo que elegir... Un camino. ¿Cuál es el hijo, Leo? Ese. ¿El de abajo? Sí. Que trae una megadinamita. Sí. O megavelocidad. ¿Eh? Megavelocidad. Mejor. Vale. Megavelocidad. Hemos cogido el camino de arriba. ¿Vale? Ya no se puede cambiar más. Lo coges una vez, ya no se puede cambiar más. Vamos a tomar la poción de raro... ...para matar a ese árbol con dos ojos. Que esto es muy raro. Vale. Fundo normal. Fundo normal. Ahí sí. Y entonces... Tengo que pasar por aquí... Saltar, ¿no? No puedo. Un poco de refresco... No puedo. Estos ojos gigantes... Me están mirando, ¿eh? Estos ojos... Dado un poquito de... ¡Venga! Ahí hay un villano. Tengo que pasar. ¡Oh! ¡Oh, no, no! Hay dos. ¡Guau! ¡Au! Me ha dado. ¡Toma, toma! ¡Sofre mi furia! ¡Sofre mi furia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahora... Ahora... Pongo normal. ¡Pongo normal! ¿Vale? Eso sí. Tengo que... Con esta botella gigante Tengo que echarle La botella gigante A los árboles esos Y ya los mato Y puedo pasar. Vale. Un poco de refresco. Vale. Ya está. ¡Oh! Ahí es muy difícil pasar Por lo que veo. ¿A la luz? ¡Oh! Ahí sí que tengo que ir Con el fondo... Un poco de refresco Con el fondo mal. Es un poco raro. ¿Por qué me lo aquí? ¡Hola! ¡Es de espadachín! ¡Tengo a Angus! ¿Qué es de espadachín? No, no puedo. No sé... No puedo. ¡Ah! El choque de creación. Es un juego muy divertido. Vamos a jugar una partida. Con fin. Sí. Vale. Ya lo venimos. Vamos a jugar. ¡Jugar! ¡Jugar! A ver si ganará. ¡Oh! Piñata. Piñata. A ver. Aquí tengo que poner Un bazucador. Una carta bazucador. Tres. Vale. Sí. Esta... Marbela. 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 ¡Oh! Matacón de consuelo. Tres a cero. ¿Tú cuál eres, Miquel? Este es el verde. ¿Vas perdiendo? Sí. Voy perdiendo. A ver. Tres no. A ver. Estoy buscando un sitio donde ponerlo. Aquí. A ver. Tres, 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 tres. ¡Bien! ¡Bien! En verde. Vale. Empate. Ahí hay un empate. Tengo que ganar. Vale. Cojo esta. ¡No! ¡No, no, no! Pongo así. Venga. Voy ganando. Cuatro a dos. ¡Oh! Tres a dos. No. Cuatro a dos. A ver. Vale. Ahora le gano. Aural. Ya ganó. He ganado. ¡Bien! Cinco a cuatro. He ganado. Dices que era bueno, ¿no? Pero yo voy mejor. Aquí sí leo. Que esta vez el boom va con ti. Vale. Voy a... No, no. Que era... Ahora tengo que ir con cuidado por aquí, ¿eh? Porque aquí hay muchas bombas. Bueno. Botella. Encantada. Toma, toma, toma y toma. Ha sufrido la ira. La ira de Kraspa. Ahí hay otro. ¡Venga! A ver. ¡Vamos, vamos! Aquí hay una poción, ahí. ¡Ah! Esto es muy difícil. Se me repare, esto es muy difícil. Ahí está. Bien. Fondo normal. A ver, tengo que... Yo, no puedo. No puedo. Es que no sé. Estoy un poquito perdido. Y tú, si... ¡Ah! Pues mira. Ya sé de dónde ir. Es por aquí. Tengo que ganar esto. Tengo que coger la gota de agua para... Para apagar el boom. ¡Bien! Vale. Tengo que apagar el boom. ¡Oh! Sin querer, no he puesto las... Las tres... Las tres gemas juntas. Y entonces... ¡Me he quedado aquí! He ganado... He ganado sin ninguna gema. Tengo que beberme la poción rara para ir por ahí. Por ese camino. Un poco de refresco. Los skylanders de agua son más fuertes aquí. ¡Ah! Yo no soy de agua. Soy de vida. De vida... Quiero decir... De... De planta. Los senseis son más fuertes aquí. ¡Uy! Yo soy un sensei. Ahora sí que soy una fuerte. Tondo normal. ¡Tondo, tomo, tomo, tomo! ¡Oh! Que también nos disparan por los lados. ¡Genial! Es mi vida de mí. El verde está y ching listo. ¿Qué? No he escuchado. ¡Ah! ¡Que me pillan! ¡Oh, oh! Estamos jugando al pilla, pilla. Estamos jugando al pilla, pilla. ¡Ah! ¡Que me pillan! ¡Está pillando! ¡Ah! ¡Genial! Ahora tengo que matar a estos culpos. ¿Culpos, tío? Sí, estos... Pero, madre mía, mueren y explotan. Así que... ¡Ah! Que no tengo que irme al medio porque si no me matas. Pues esto sí que va a ser difícil. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mate ella! Tengo... Aquí tengo que hacer mi poder especial. ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Sufruen de ella! ¡Mira! ¡Toma! ¡Me he quedado enredado con el yo-yo! ¡Guau! ¿Qué? Noción más rara. ¿Esto es un... ¿Esto es un muchador o...? ¡Mira, Leo! ¡Es con! ¡Es con! ¡Bestia de la botella! ¡Qué raro! ¡Venga! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Que ataca! ¡Que ataca! ¡Que ataca! ¡Que ataca por detrás! ¿Vale? ¿Vale? ¡Con el culo voy a detrás! ¡No! ¡Bien! Voy a... Voy a hacer sonar el gong de batalla, ¿vale? ¡De gong! ¡Gong de Goku! ¡Oh, oh! ¿Pero habéis visto el cuantos villanos hay aquí? Tengo que matar todo esto yo solito. Hasta chupar. Bueno, si llevo muchos años jugando al juego de Skylander. Si es tu primera vez... ¡Era un poquito difícil! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay! ¡Ah! ¡Toma! ¡Me faltan dos! ¡Ah! ¡Cuerpo a cuerpo! ¡He ganado! ¡Eso es lo que me gusta a mí! ¡Eso es todo lo que me gusta! ¡Aquí hay dos cofres, Leo! ¿Vale? ¡Abre! ¡Todo es el experto en cofres! ¡Suprema! ¡Nueva arma de bazucador! ¡Nueva arma de bazucador! ¡Bien! ¡Y es de lava, eh, Leo! ¡Y aquí tenemos que abrir otro cofres! ¡Claro! ¡Es suprema otra vez! ¡Nueva! ¡Oh! ¡Nueva protecciones de hombro y parte del conjunto encontrado! ¡Guay! ¡Ahora, pero por... Esto será un poquito difícil! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está buscando una fórmula secreta de la poción! ¡Está buscando una fórmula secreta de la poción! ¡Vale! ¡Para ello! ¡Para ello! ¡Suscríbete a ordenar los glóbulos! ¡Ah! ¡Otra vez ordenar los glóbulos! ¡Y los rojos van aquí! ¡Mmm! Esto será un poquito difícil, eh! ¡Oh! Esto será difícil, os lo digo. ¡Oh! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Cabe por aquí! ¡No! ¡No! ¡Esto es... ¡Ah! ¡Vaya! ¡Vaya lío! Que tengo aquí. Tú te vas por ahí y tú... ¡No! Esto es difícil, eh. ¡Uy! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Ya tengo el control! ¡Uy! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora es rosa! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Otro es rosa! ¡Uf! ¡Bien! ¡Bien! ¡Voy cogiendo el control! ¡Noooo! Toma Glóbulos Es que el problema es que tengo un lío total ¡Ay no! Ahora Ahora Por ahí glóbulos Muestros sitios ahí Vale ¡Miren! Podemos conseguir Y si mueves esa caja de glóbulos azules Hasta la barrera, mi opinión científica Es que la eliminarán Los Skylanders de tecnología Son más fuertes aquí La química es felicidad ¡Eso es! Venga, explota Aquí tengo Aquí tengo un poquito de amiguitos Que tengo que ir contra ellos ¡Toma! 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 A ver ¡Miquel! ¿Qué? Esos globos sí quieren salir ¿Qué? ¿Cómo estás? Glóbulos rosa ¡Bien! Un nivel más Fantástico ¡Para allí! ¡Para allí! ¡Para allí! Un poco de refresco ¿Qué hace tiempo que tengo? ¡Ah! O sea, tengo que ponerme el fondo normal ¿Vale? ¡Ah! ¡Qué guay es este! ¡Es guay! Y un poquito difícil ¡Ah! Es que tengo que ir saltando Plataforma a plataforma Entonces... ¡No! Venga, ahora sí que lo consigo Voy para aquí Para aquí Para aquí Así estás, ¿eh? Así, así, así ¡Así! ¡Así! ¡No! 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 Bueno, no he conseguido Ahora tenemos que luchar con un cumulandras de caos ¡Oye! ¿Yo? ¿No nos vas a destruir? Porque somos... Muy fuertes, ¿eh? ¡Sí! ¡Hala! ¡Este es ninja! ¿No? ¿No? ¡No, là! wagas en ninja Chiklazeninya Wow ¡Estás flojo! ¡Ugh! ¡Las floretes! Es que, se allí… Mira, es muy difícil Es todavía difícil ¡Ah, me da igual! Porque... …apareía No es un... Este es tir81 Ahí tenemos... ¡Hay que tener cuidado! ¡Aaaah! ¡Toma, toma, toma! Toma, oh oh, corre, corre, aaaay Tengo que cambiar a uno más rápido, eh Porque esto... Uyyy Casi, eh, brújelo ¡Bien! He mirado una pieza Vale Si le he matado ya una pierna Una pieza Le queda un poquito de vida Un poquito No, ¿qué es eso? ¿Qué? Esto es difícil Esto es difícil Pero toma Le queda muy poquito de vida Es... Es un lindo Es un lindo grande Ser ninja ¡Bien! Le he mirado otra pieza Ahora, el poder especial Este es el último Tiene que servir para algo Para algo sirve ¡No! ¡Guau! Pero ahora no sé cuál es el... El verdadero ¡Ah! ¡Ah! Pues es que es difícil Este es difícil ¡No! ¡Socorro! ¡Oh, oh! Aquí hay el 3 Toma, toma Y tú eres el 3 Toma 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 Toma, toma Toma ¡Vuelta muy poco! ¡Ah! ¡Socorre! ¡Socorre! ¡Corre! 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 Toma, toma Toma ¡Ah no! ¡Ahora sí que gana! ¡Ahora sí! ¡Pues sabes qué! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Aaah! 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 ¡Un nuevo nivel! ¡Fantásticamente fantástico! ¡Ya hay que darme unos refrescos y Skybobos! ¡Sí! ¡Sk'i Bobo! ¡Sk'i Kaos! ¡Sk'i Paos! ¡Sk'i Pao! ¡Sk'i Pao! ¡Sk'i Pao! ¡Sk'i Bobo! ¡No! ¡Sk'i Pao! ¡Sk'i Pao! ¡Sk'i Pao! ¡Sk'i Pao! ¡Sk'i Pao! ¡Aquí! Ya sabes qué tienes que hacer, ¿no? Abri un coche ¡Eh! 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 Común, común y raro, común, nuevas orejas, otro común, parte de conjunto encontrado, la rara es protecciones de hombro, vale, he leído un poquito rápido. Amigos, ¿qué os ha parecido el vídeo de hoy? Hemos hecho un gameplay de Skylanders, en los comentarios nos podéis decir de qué queréis que hagamos otro gameplay de juegos de la consola y de la tablet. Leo, ha llegado el momento de despedirnos, ¿nos despedimos? ¡Sí! Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, no olvidéis darle al like, al me gusta y a compartir. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya me quedo jugando! Muy bien amigos, ¿qué os ha parecido nuestro primer gameplay de Skylanders Imaginators? ¡Es la hora de los saludos! Recordad, saludamos a los 25 primeros que lo piden en cada vídeo, nos gustaría poderos saludar a todos, pero es completamente imposible, ¡sois muchísimos! Así que, los 25 más rápidos del vídeo de los 3 penaltis, nuestro último vídeo de los 3 penaltis, son... Miguel Ángel Prieto, Beatriz Martínez, Tomás Recanatini, Mario Montes, Telsma IT, Lucas 25, Maximania, Marti 13, Wildo Huarton, Cayet Irañeta, Cristian Ruiz, Facu Golu, Marta Prieto, Cris Pineda, Jorge Andrés Muñoz, Sara Gómez, Lucas Ma, Joe Sandin Ounbers, Benjamín, Fernanda Garrido, Cristiano 777, Cafetería Sándalo, que es de Galicia. Un fuerte saludo para todos nuestros seguidores de Galicia, Jorge Tube, Adriano Martín y para Agustín. Bueno amiguitos, hasta aquí los saludos de hoy, un abrazo, hasta muy pronto, adiós, adiós.